Y aquí nos encontramos en un lugar de Chayamoco, este es el hito de la comunidad de Pasto Grande, antes Cule, y a donde las autoridades de Puno, de Tacna, siempre todos los años vienen a decir que este hito de la comunidad, según ellos, es el límite Puno con Tacna, entonces, y le está confundiendo a las autoridades de Lima, de la demarcación territorial, y tanto a la población, y los señores autoridades de Tacna, como ustedes lo verán, lo colocan en unos letreros, que este territorio es de Tacna, según ellos, pero no concuerda con la ley de la provincia de Coyado. Porque lo importante en este trabajo es hacer un posicionamiento como distrito, como región, si nosotros no invertimos en esta zona, entonces mal decimos que es nuestro territorio, mientras la región vecina, inteligentemente, quiere ganarnos la partida. Han podido ver letreros en la parte de la carretera, como si ya fuera un territorio prácticamente de la región Puno. Con todo respeto, yo agradezco la inversión de parte de la región Puno, agradezco de la zona de Mazocruz esa inversión, lo querrán hacer de buen corazón, pero para mí como autoridad local, queda bien definido que este es el distrito de Garumas. Bien claro, como provincia de Mariscal Neto, región Moqueo. Bueno, si por ahí quieren apoyarnos, se agradece, desde luego. Pero nosotros tenemos que hacer algo, tenemos que unirnos. Y siempre lo he dicho, a lo menos de comunicación en Moquegua, de que es momento de unir los niveles de gobierno distrital, provincial, región. El día de hoy nos hemos constituido a la comunidad de Pastorante a fin de conversar, de coordinar con cada uno de los comuneros de Pastorante. Porque nos han indicado, tanto el presidente de la comunidad de Pastorante y varios comuneros, la autoridad que nos acompaña, el juez de Padre Pastorante, para poder conversar con ustedes. Porque de un tiempo a esta parte, en los últimos años, digamos, un tanto se ha descuidado este tema de demarcación y limitación de la región. Y es así que hemos coordinado conjuntamente con las autoridades y por eso es que el día de hoy estamos con la paz. En primer lugar. En segundo lugar, traigo el saludo correal del profesor Jaime Jamocho Rodríguez Villanueva y me he indicado que recoja las necesidades y las opiniones de cada uno de ustedes para que en una próxima reunión vaya a estar él acá. Tengan la plena seguridad que él va a estar acá reunidos con ustedes, como ya ha sucedido anteriormente. Ustedes saben que él se ha identificado con Pastorante. Y acá justo, dicho sea el paso, nos acompaña el representante del proyecto Mastrolano. Tenemos que trabajar juntos. Y en ese sentido, vamos a recoger las necesidades de cada uno de ustedes para luego transmitirlas a nuestro presidente del gobierno regional de Moquegua. De todo, quiero presentarme. Mi nombre es Máximo Rolando Ramos Zapasa. Soy de la provincia general Sánchez Cerro. Representante como consejero regional. Si bien es cierto que participo por primera vez en esta reunión, no, pero vengo con todas las ganas y la intención de querernos apoyar como consejo regional, porque en el consejo regional somos nueve consejeros que representan a cada provincia. En ese sentido, yo me involucro definitivamente a partir de hoy día, porque conozco la realidad de esta zona, la parte alta de Mariscal Nieto y también de Sánchez Cerro. Hoy día, que las presencias de las autoridades, que son los representantes, no hay un serio compromiso, pero espero que haya un compromiso también que se quedó. Que el 7 de noviembre, son días sábados, queremos los titulares, autoridades como gobierno regional, don Jaime Rodríguez, ese también el doctor Hugo Quispe, que esté presente. Que esté presente, lo que pedimos a todas las autoridades y dirigentes de acá, de la zona, Pastorán, Cacacharagos, Tremales y Pampacutino, los sectores que son la frontera y se conforman la región de Punta. Por lo tanto, lo que debe ser también parte iniciativa de estos pobladores, de tal forma que se pueda ya determinar a través de su libre determinación, porque esto es muy importante, porque son los pobladores que, más allá de la parte ley, más allá de la parte de sus asuntos técnicos, que conocen su realidad y de dónde corresponde su territorio. Y eso es un ejemplo, por ejemplo, como referencia, lo que suscitó en el distrito de La Capilla. Esos son de aquellos años, ya que entre los comuneros de ambas partes se han determinado su libre determinación de marcación y asuntos solucionados y no hay ningún problema. Esta construcción que vemos es malversación de la plata del Estado. Hacer obra en terreno ajeno es malversación y sí tiene penalidad. Cuando se crea el departamento Moquegua, se basa primeramente en la cuenca del Pacífico, de la cordillera que divide Puno-Moquegua, la cuenca del Pacífico y la otra cuenca es la cuenca del Titicac. La cordillera que divide y justamente lo que leen las actas de colindancia justifica la historia.